Bueno, hacíamos la primer parada, salimos de Vietnam a las 5 y media y estamos yendo para la cordillera de los Andes, por la ruta número 23 Hoy es 2 de Enero y te muestro cómo va equipada la Sirius 150 Cómo llevamos el equipaje, mirá, tenemos dos alforjas Son bien rústicas, pero bien útiles Una alforja, la otra, aquí de este lado Bueno, como me voy a encontrar con mi señora ya en el bolsón Tengo que llevar el casco y todo un tema Vos sabés que para llevar las cosas sueltan la moto, se complica Así que armamos un portacasco, acá va bien asegurado Y también tenemos la mochila arriba del tanque Es una mochila común, pero la adapté, como ven, se encastra bien por el tanque de Inasta Miren, ahí va, así que bueno, tenemos bastantes kilómetros todavía para llegar a destino Y también, como en esta ruta suele escasear el combustible Acá llevo, que la adapté, dos litros de NAFTA por las dudas Así que bueno, vamos a seguir camino Estoy en la línea azul por la ruta número 23 Ahí tenés la meseta Que parece como que corta una torta Esa es la meseta Y ahora, silencio absoluto Uno que otro pajarito, nada más En la nada misma 50 kilómetros antes de Jacobacci ¿Dónde estamos? En la nada misma El sol está muy fuerte Y me persigue el calor Pero esto ya se acaba pronto Dentro de poco vamos a llegar a la cordillera Así que La nada misma, la inmensidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 23, estamos cerca de Inahuapi y vemos al fondo ya está la cordillera de los Andes, Bariloche, también un poco se ve. Bueno, en esta última parte el ripio está muy bien, así que ya estamos cerca de llegar a Bariloche. Mirá, mirá lo que es ese allá que te espera. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos 50, 60 kilómetros después de Bariloche hacia el Bolsón. Paramos un poco a estirar las piernas. La Ruta 40 en perfectas condiciones. Muy bien, la verdad que se puede manejar tranquilamente. Y así estamos acá en mitad de la cordillera Ruta 40 con destino al Bolsón. Se porta bien la Motomel Sirius. Hace dos días salimos desde la costa de Viedma y ahora estamos en destino allá al Bolsón. Dormimos Jacobacci también, dormimos Bariloche. Y así se ve, acá. ¡Gracias! Por fin llegamos al Bolsón. Después de tres días de viaje, de haber llegado en Jacobacci, después estuvimos en Bariloche. Venimos por la Ruta 40 y ahora al final estamos acá en el Bolsón. Hoy vamos a recorrer un poco la Feria de los Artesanos que dice que es la más importante de América Latina. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Y así estamos hoy, mirá, principio de enero, primer quincena de enero. Y es un día bastante cálido para la cordillera. Estoy en la Plaza Pagano. Y les quería mostrar en la cabaña que me estoy alojando. Y lo lindo que tiene esta cabaña es lo siguiente. Mirá lo que veo desde la ventana. Una tremenda vista al Piltri, el cerro, que está a un costado del Bolsón. Mirá lo que es eso. Se está poniendo el sol. Y esta es la vista que tengo desde la ventana de la cabaña donde estoy. ¿Qué? Sí. OÉ. Gracias por ver el video.